Vámonos ahora con otro municipio de El Bajío. Hay que conocer la realidad de lo que está pasando, preguntando a quien la está viviendo día con día. Vámonos hasta el municipio de Morelos. Platicamos con José Guadalupe Coria, el presidente municipal. Muchísimas gracias, alcalde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien, gracias. Aquí saludándonos para todos. A tus órdenes. Te agradezco mucho esta entrevista por dos motivos, alcalde. Uno, recordarle al estado de Michoacán que tenemos un municipio que se llama Morelos, en primer lugar, porque muchas veces ni siquiera nuestras autoridades lo mencionan y es muy importante saber eso, sobre todo que es un lugar que guarda parte de la historia del estado y de México. Eso es muy importante, señor presidente. Y en segundo lugar, conocer lo que ha estado pasando por el tema del COVID. Pero bueno, iniciamos por el principio. Háblanos un poco de tu municipio para recordarle a todo el estado que es Morelos. Claro que sí, con todo gusto. Morelos, un municipio al norte del estado, a 75 kilómetros de la cabecera municipal, un municipio con mucha historia, donde en una comunidad llamada Juremba, nace la mamá del padre de la patria, don Miguel Hidalgo, la señora Ana María Gallega y Mandarte. Morelos, un lugar donde llega el primer encomendero aquí en la zona de Michoacán, Juan José de Villaseñor. Y que ahí están sus restos, fue uno de los que vino a fundar Valladolid. Vino con 40 familias allí de nuestra tierra, salió para acá. Un municipio con un aspecto colonial. Somos el único en la región que tiene un centro histórico aún conservado y vigente. Eso es muy importante, señor presidente. Y como lo había dicho, parte de la historia no solamente de Michoacán, sino de México, se encuentra en este municipio, en Morelos, Michoacán. Ahora, entrando al tema del COVID, señor presidente, ¿cómo van? Platícanos. Afortunadamente somos uno de los pocos municipios que no tiene casos confirmados. Nuestro municipio es pequeño, con una vocación rural, quizás eso ha apoyado. No tenemos una gran actividad comercial, más bien nuestra gente sale a hacer comercio a otros municipios. Hemos implementado las medidas que nos han recomendado las autoridades sanitarias y pues ha funcionado. No tenemos casos. Sí nos ha dado un poco de trabajo con algunos sectores que se resisten, como en todas partes, pero en su mayoría la gente ha respetado, ha respondido, ha respetado las indicaciones que se han dado de no aglomeraciones, no fiestas, no reuniones familiares. Todo ese tipo de eventos, la gente lo ha aceptado muy bien y eso nos ha ayudado mucho. Hemos apoyado alimentariamente de parte del municipio, un programa especial. Y también debo reconocer el programa alimentario que implementó el gobierno del estado, que se repartió a través de la seguridad pública y otro programa a través del DIF, que también está dando muy buen resultado y que las familias lo están recibiendo con mucho agradecimiento. En el aspecto económico, ¿cómo va su municipio? ¿Qué tan fuerte ha sido el impacto, alcalde? Te repito, nuestro municipio es de una vocación más rural, más agrícola. No dependemos tanto de empresas que generen empleos, de servicios. Por lo tanto, no se ha resentido tanto en ese sentido. Somos un municipio que recibe muchas remesas de los Estados Unidos. El 30, 40% de las familias depende de las remesas. Y pues esto nos mantiene, nos mantiene activos, nos mantiene ahí a nuestras familias sobreviviendo. Y presupuestamente para los municipios, tú lo sabes, vivimos una situación complicada ahora por la falta de recursos federales para obra pública. Pues únicamente sobrevivimos con los pocos que tenemos. Pero ahí la llevamos. Esta situación de la población que se encuentra en los Estados Unidos, ¿no le generó un problema en determinado momento al municipio de personas que hayan regresado, que hayan ustedes detectado o a lo mejor no se supo que hayan estado enfermas por COVID? ¿Los tienen monitoreados? ¿Le dan un seguimiento a estos casos? Sí, nos enfrentamos a ese problema, pero en coordinación con las autoridades sanitarias, los centros de salud, ubicamos a los familiares, amigos que regresaban de los Estados Unidos y les dábamos las indicaciones. Les pedíamos que no estuvieran socializando tanto, que tomaran las medidas. Afortunadamente, ninguno de los que llegó, llegó contagiado. Eso es muy importante. No tuvimos, no hemos tenido casos, te repito. Entonces, pues parece ser que lo que se ha hecho ha funcionado. Señor presidente municipal José Guadalupe Coria de Morelos, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. Gracias. Estoy al lado de un saludo para todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.